El producto Oil Flux W10 es un fluidificante y un agente reductor de arrastre y turbulencia. W10 se incorpora en el petróleo crudo y no se evapora, y sus componentes son recuperados como parte de las fracciones de destilación en la refinería. W10 continúa fluidificando la masa del petróleo crudo durante todo el trayecto por donde éste fluye, sin necesidad de adicionar más aditivo W10. W10 continúa fluidificando la masa del petróleo crudo aun cuando la temperatura del crudo disminuye, eliminando la necesidad de recalentarlo. W10, al estar incorporado a la masa de petróleo crudo, fluye uniformemente por lo que reduce la turbulencia y la presión de bombeo del petróleo crudo. Todo esto significa más ahorros. También tenemos el aditivo W20, que es más potente, y el W30, que puede ser personalizado de acuerdo a las características y condiciones del petróleo crudo. Adicionalmente, tenemos WAS y WPF, que al ser incorporados en la masa de petróleo crudo, lo inhiben de asfaltenos y lo separan de parafinas, además de fluidificar su masa, reducir el arrastre y la turbulencia.